y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora ya está disponible el evento web para poder conseguir el paz elite y entre otras cosas a nueve diamantes sin tanto relleno vamos allá y entonces el evento finaliza el día 31 de octubre pues la temática ya la conocemos tenemos el paz elite también pues recompensas que salieron anteriormente en la tienda y también entre otras cosas no ahora pues cada giro va a ser gratis pero tienes que comprar algo el apartado derecho pues 75% se cancela todo en mi caso pero a ti te puede salir a nueve diamantes el paz elite en el primer giro ya es tu decisión vamos a ver lo importante aquí pues podemos visualizar ya las recompensas también tenemos el cambio de nombre ok puede ser ninja vamos a ver el mote mochila pues cositas medallas todo está correcto pues ya sabes recompensas oficiales para latán pues la primera vez actualizar va a ser gratis y después cuesta en nueve diamantes bien tenemos el nuevo personaje acá con descuento que sería finalizando el día 2 de noviembre 500 diamantes y el traje exclusivo mil diamantes esto dejémoslo ahí también tenemos las cajitas con estos premios no también tenemos pues esto las alas a 100 diamantes en el apartado de tienda vamos a ver lo máximo ok pero bueno no indica por ahora ningún tipo de fecha pero pues ya sabes no 100 diamantes para que tengas en cuenta estas alas y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao